Hola, buenas noches. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. ¿Cuántas cosas va uno aprendiendo con las redes? ¿Quién se va a imaginar que en las Islas Vírgenes Británicas también tengamos dinero de mexicanos? Escondidos, son paraísos fiscales. Pero si son 1.900 millones de dólares, pues es con lo que abres tu cuento. Porque es donde van los verdaderamente millonarios. Pero el dueño de Oceanografía es el señor Yáñez y el señor Francisco Gil Díaz. Francisco Gil Díaz al final se queda con la empresa, maneja la empresa y saca dinero a través de Banamex. Saca petróleo a través de Pemex y entonces es un lavadero de dinero. Y Oceanografía se convierte en el gran negocio, pero el dinero está en las Islas Vírgenes Británicas. ¿Será nada más ese dinero? También lo de Banamex. Porque recordemos que él cobra lo de Banamex y nadie sabe en dónde quedaron esos impuestos. El secretario de Gobernación dice que no se pagaron impuestos. Sí se pagaron. Él se los robó. Pero no es él que se los robó. Él no es el llanero solitario, Paco Gil Díaz. Él era el empleado del señor Fox. Era el empleado de la señora Marta Sagún. Era la nana de los niños que eran hijitos de la señora Marta. Que eran unos verdaderos rateritos. Los bribiescas se les conocía como los bribones. En ese entonces había un dueto de cantantes, los bribones, que no tenían nada que ver con estos rateritos. Entonces yo creo que consultaban con ellos. Y yo creo que se robaban el dinero con ellos. Y entonces uno se pregunta, ¿el dinero de Fox estará en Islas Vírgenes Británicas? ¿El dinero de Marta estará en Islas Vírgenes Británicas? ¿El dinero de los niños de bribiesca? Porque ellos se fueron a trabajar con Raúl Muñoz Leos, que era el director de Petróleos Mexicanos, para robar. Bueno, obviamente para compartir también, ¿no? Y Raúl Muñoz Leos, que era pues todo un caballero, los dejaba porque eran los hijitos, o los hijazos del presidente y los hijitos de la señora que se casa con el presidente, no se casó con el candidato, porque el candidato era su empleada. Y cuando gana la presidencia digo, pero si yo de aquí soy. Y ¡bum! A los pinos. Pensar que, bueno, pues ya ni recuerdo de los pinos. Buenas noches, saludos desde Monterrey, dice Fernando. Saludos desde Real del Monte, Hidalgo, Guillermo Hernández. Saludos, mi Nino. Nino Canún, hermoso, saludame desde Mineral, de la Reforma Hidalgo. Un tipazo, Nino. Ay, van a tener elecciones ustedes allá en Hidalgo, ¿no? Saludos, hermano, desde mi corazón, eres el mejor periodista de investigación de México. Roberto Villaseñor, mi hermano, mi hermano, mi amigo, mi bien hermano, y lo quiero mucho. Ay, de veras, a Roberto Villaseñor, señor, lo quiero mucho. Ana Bayarina, Bayarino, perdóname, Ana. Te queremos, yo también te quiero y te mando muchos besos. Chucho Torres, buenas noches. Entonces, desde Ayautépetl, oye, nada más dime una cosa. Cuauhtémoc Blanco solicitó licencia para separarse del cargo o sigue en sus fotos con los narcos. Porque no sé qué es lo que pasó. Él dijo que, bueno, pues, se retrataba con todo el mundo, pero los sacerdotes dicen que eso fue adentro de la iglesia. O sea, no puede que se los encontró en un cabaret, bailando. Saludos desde Maui, Hawaii. Lucy Pérez, te mando besos. Eres el mejor niño, es de la Visteca Oaxaqueña. Victor Hugo Martínez. Saludos cordiales desde Tula, Hidalgo. Bueno, si pierde Caro Villano, adiós, PRI, ¿eh? ¿80 años de PRI? Ay, pobres de los del Estado de Hidalgo, ¿cuántos años? Bueno, están iguales los del Estado de México. Aunque ya se avisora que difícilmente van a ganar. ¿Por qué? Porque si la 4T continúa como va, pues, obviamente ganaría. ¿Qué es lo que busca el presidente? Promover todo lo que ha venido haciendo para que el día 10 vayamos a votar este cambio. Pues, yo no creo que sea eso. Yo creo que es promover, es conseguir ahorita el número de firmas necesarias para que NINE pueda llevar a cabo la consulta. Pero, al final, al final es una promoción del presidente para que siga vivo. Porque él ya no va a estar en la boleta del 2024. Y entonces, ahí va a estar circulando su nombre, su apellido, su presencia. Y ahora que hemos visto al secretario de Gobernación, yo pensé que íbamos a extrañar terriblemente al presidente. No, el secretario de Gobernación lo ha hecho, en verdad, con mucha delicadeza. Se ha comportado como un presidente cuando dice, no, 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 yo no sudo, calenturas ajenas. Yo, aquí le dije al presidente que lo esperaba mientras él se recupera de COVID. Y yo iba a atender esto. Pero yo no sudo, calenturas ajenas, le estoy pensando en ser presidente. Eso quiere decir que quiere ser presidente. Bueno, esa es la interpretación del lenguaje, ¿no? Ni no irás a la inauguración de la repinería si me invitan, sí. Mira, yo quiero ir a donde me inviten. No quiero llegar a ver qué encuentro y que, pues, no te dejen pasar. No, lo que quiere es un cariño a su ego. Pero no, es un político que no está pensando en reelegirse. Eso ya lo dejó muy claro, porque la revocación de mandato es eso. Pero no está pensando en la reelección ni en quedarse. Además, tiene un tren de vida muy complicado, muy difícil, de mucha chamba. Y yo creo que ya es más que suficiente. Dicen que con Claudia Sheinbaum seguiría gobernando. Con Ebrard ya no. Pero tampoco con Adán, que es su gran cuate, ¿eh? Porque yo no conocía a Adán, pero lo hace muy bien. Y lo hace con una gran facilidad. Y realmente te convence de que puedes ser el presidente. Y que no lo reconocíamos y que no lo veíamos cuando aparecía como gobernador del estado de Tabasco. Quizá porque no hizo cosas importantes e interesantes a nivel nacional, ¿no? Pero si tú observas los gobernadores del sureste, pues el rutilo de, en el caso de Chiapas, pues le cuesta más trabajo. Es más difícil que comienza, es más difícil que le llegue a la gente. Y este cuate, ¿no? Se para. Y con una gran prescura, esto es bien importante, ¿eh? Empieza a hablar. Pero dice lo que es exacto y no está alargando sus discursos, sino que va con una gran precisión. A mí sí me gusta, a mí sí me gusta. Te saludo desde Colima. Ferias de México, Renta de Juegos Mecánicos y Destreza, Ciudad de México y Estad de México está viendo el video. Ah, pues yo anuncié a tus ferias, no te va a gustar nada. Juanito Mejía está viendo el video. Saludos desde Torreón, Héctor, Claudio, Olivas. A dar a Augusto como pez en el agua, ¿verdad? Sería lo mejor que nos sucedía a los mexicanos para presidente de 2024. Irene, yo estoy de acuerdo contigo. Ese es el término, a mí no se me ocurrió. A ti sí. Como pez en el agua, yo lo veo con una naturalidad. Y digo, este cuate, ¿dónde estuvo todos estos años? Perdón, pero se calla esta cosa. Es que no sé ponerme ahí, son inmenso. Acá a ti no me pasa. Pero, este, a mí sí me ha dejado, este, así como ha apantallado. Se desgastó, este, la Sheinbaum. Mira, se desgastó porque a lo mejor no tiene ese tamaño. Esa es una. Pero tiene una ventaja, que como ha sido leal a López Obrador, López Obrador la puede designar presidenta y, obviamente, sería la presidenta de la República, acompañada por los consejos, por los sabios consejos del presidente de la República. Mira, lo que ha hecho López Obrador, tenemos que observarlo con mucho cuidado. A ver, llega y gana, pero juntos los dos, los competidores, estoy hablando de José Antonio Meade, y estoy hablando de Ricardo Araya, ni juntos con sus votos lo hubieran alcanzado. Él gana con el 53.5 y, bueno, para afuera todos. Para ese expresidente, no, Jorge Sánchez, no digas eso, pero para afuera. Y sucede algo. Los pinos no. Los pinos no. A mí me tienen impactado los pinos. ¿Cómo dejas los pinos? Los pinos es, cuando dicen, es que está en palacio y vive como rey, sí. Pero los pinos vivirían como emperador, no como rey. Los pinos eran la locura, la lujuria de la política, el paroxismo, para decirlo de otra forma. ¿Por qué? Porque era la representación terrenal del hombre más poderoso de este país seis años. Y después, fuera el que sigue. Eso era realmente lo que tenía los pinos, ese verdadero encanto. Lo hemos platicado con ustedes, y siete veces más grande que la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque era una locura. Una locura. Para hacer nacional, padre. Ya vivió ahí Calderón. Bueno, pero no se compara, no, no, no se compara con los pinos. No, no, los pinos eran una locura. Lo del avión presidencial, pues a lo mejor no lo quería tener. Bueno, se hubiera cambiado por tres aviones, y ya tendría un avión grande para él. Pero tampoco. Le dice que le gusta estar en las carreteras. Bendiciones desde Washington. No dejes la espirulina, por favor. De veras, eh, no la he dejado para ti, no la he dejado y te mando besos. Dino, buenas noches. Tony Sánchez, saludos, Dino. ¿Qué te parece la espirulina que le van a dar al INE? Mira, Joel, el INE es una composición priista. Recordemos que antes eran dos de, tres del PRI, dos del PAN y dos del PRR. Así era la composición. Ahora no. Ahora, con la llegada de Lorenzo Córdoba, fue muy simple y muy sencillo. La decisión seguramente la tomó Luis Videgaray, y le dijo a Peña, pon a estos. Amalio le avisó, tráete a Lorenzo para que venga aquí a las seis de la tarde, y lo nombre un consejero presidente. Lorenzo es muy inteligente. Yo no sé si, a mí me decían en otro programa, aquí que hice, que Ciro Murayama era mucho más inteligente, no lo sé. Pero a mí es más inteligente, muy, muy inteligente Lorenzo. Pero yo creo que ya el presidente lo tiene hasta el gorro, el que se les haya puesto difíciles. Ahora, yo me pregunto. Yo veo a Lorenzo peleando con el presidente porque se la debe a Peña, pero a los chayoteros yo no los veo peleando con el presidente. Los veo muy corderitos, muy mansitos. Y si quieres ver el globo de los chayoteros, ve a una librería, pide el libro del presidente, y en la página 142 están ahí todos los chayoteros con lo que el cobraron. O sea, es donde está oculto. Pero, pues ellos pareciera que se olvidaron de aquellos momentos tan importantes. Entonces, Nino, el mejor periodista de México, dice Rosa María, reforma electoral al INE. Mira, tuvimos una reforma electoral, porque antes acuérdate que lo hacía la Secretaría de Gobernación, era la encargada. Fíjate, en 1880 era el Secretario de Gobernación y era el encargado de hacer las elecciones, pues siempre ganaba el PRI. Digo, pues ni cómo hacerlo de otra forma. Y además, a los campesinos que no sabían leer y escribir, y que se hablaba que eran 8 o 10 millones de personas analfabetas, les decían, vota por México. Vota por México es vota por la bandera. Y la bandera era los valores del PRI. O sea, todo eso lo hacían, y lo hacían con un desparpajo para seguir robando. Está bien de la inteligencia de ellos, pero ya no se les cree nada, son puras mentiras, Nino. Jorge Sánchez, ¿cuándo nos dimos cuenta? Hasta ahora. Corita, besos, te queremos, yo también te quiero. Rosa María, besos. Saludos, Nino, desde San Luis Río, Colorado. Coquis, besos. Saludos desde Querétaro, Martínez. Antonio Frutis. A ver, deberías ser parte del gabinete, tienes una maestra y toda una calidad moral inigualable. Sabes que te lo agradezco mucho, Tony, pero no. No, me gusta lo que hago. O sea, no puedes ser secretario de lo que tú, bueno, no de Hacienda, porque quiebro al país. Pero bueno, secretario de salud, no, porque me quedo con el dinero de los medicamentos y hago lo mismo que Miquel Arreola. Hago compras así terribles, tremendas, me robo todo, y después me dedico a dirigir el fútbol, y ya, me voy a hacer la Liga MX. Puto, que se robó cincuenta y tantos mil millones de pesos. Y ahorita está tan tranquilo, porque no iban a hacer nada. Jorge Sánchez, así es. Sí, no por el problema electoral, una tranza electoral. A ver, el robo de 2006. Ahorita Calderón, pues está sufriendo calenturas ajenas, porque no sabe qué vaya a pasar con Genaro García Luna allá en Brooklyn. Y no sabe qué vaya a pasar con Luis, que está aquí en México, y que está en Alboloya. Porque Luis Cárdenas Palomino, pues lo tienen aquí, lo pueden exprimir. Y puede ser, pues no sé, a lo mejor, si le dan diez años de cárcel, pues que eche el bote a Calderón, y entonces sí se puede hacer el desafuero. Bueno, excelente noche, mi estimado Nino. Enrique, un abrazo. Qué elegance, siempre buen porte. Engru, ya no me ponía yo esta ropa porque no me queda. Bajé veinte kilos, no sabes todo lo que tengo aquí abajo de la camisa, como relleno, ¿no? Como ya no tengo carnita, puro huesito, puro huesito, pues entonces hay que ponerle ahí relleno. Saludos, Nino, desde Ucrania. Para su madre, hasta allá llega Héctor tomando un abrazo hasta Ucrania. ¿Qué clase de inteligencia podría tener alguien que apuesta por una bola de delincuentes? Pues, no lo sé, pero no se trata de eso. No se trata de apostarme, sino se trata de trabajar y de hacerlo. Y de hacerlo como tú quieres, ¿no? Y de hacerlo que a ti te gusta. Laura, te mando muchos besos, Laura, te amo. Desde el municipio de Iztapaluca, cuídate mucho. Juan, Juan. Juan, Juan, excelente noche, Nino. Saludos desde Gómez Palacio, Durango. Ay, que van a tener ahí de gobernador a Pati Flores, ¿no? Pati Flores era la que estaba antes con Calderón. Saludos, Nino, desde Puebla. Juan Carlos Pulidas. Ay, saludos, Nino, desde Puebla. Lenín Martínez. Ay, abrazos a Puebla. Abrazos a Puebla. Bueno, ya me voy. Saludos de Acaplan. Roberto Cuauhtémoc, ya me voy. Ya me voy. Oigan, muchas, muchas gracias por darme... Ay, recuerde que viernes, que te quiero viernes. Gracias a Dios, que es viernes. Es día de la depresión, pero de la depresión que tenemos, de que, oiganos, contagios, 42.400 y tanto, es otro récord. No puede ser. Y todos decimos, a ver, no le pueden cambiar el semáforo, no pueden hacer algo para contener esto. No lo sé, no lo sé, no lo sé si se puede. Pero si se puede, pues háganlo. Obrador de esta porra caja de Pandora, sí. Ahí nos enteramos de todo. Claudia, te mando besos. Como submarinos, esponjadito, esponjadito. Bueno, ya me voy. Gracias por suscribirse a mi canal de YouTube. Muchas, muchas gracias por darme like. Y muchas gracias por interactuar conmigo. Y muchas gracias por haber, pues, estado este viernes conmigo. Viernes, que te quiero viernes. Gracias a Dios, que es viernes. Buenas noches. Gracias. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canún. Pausa. Ya cayó la, así el marro. 60 años. No, yo cuando vi 60 años dije, puta. Y porque lo agarraron con la secuestradora. Perdón, con la mujer secuestrada. Sí, la mujer secuestrada. Luis Suárez. Bueno, ya me voy. Gracias hasta Cancún. Claudio Pérez. Ay, Claudia. Pate está yendo el video. Jorge Sánchez. Pausa. Pausa. Pausa.